Ha firmado durante la mañana de hoy el decreto de suspensión de todos los actos festivos organizados para el día de hoy, mañana y pasado por lo que ha sucedido. De esta manera informaba el alcalde de Arrecife la suspensión de todas las actividades que se tenían previstas tanto para hoy como para mañana y también para el sábado con motivo de la celebración de la noche de Halloween y el día de todos los santos. Todo ello después de que el gobierno de España, a través de su ministro Ángel Víctor Torres, decretara tres días de luto oficial por los fallecimientos provocados por el paso de la dana por el levante español. Pero no solo será la capital. Teguise, que tenía cerrados conciertos para esta noche con la actuación, entre otros de Miquel Erenchu, también se paralizará a la espera de negociar con la productora por si se pudiera celebrar el concierto el domingo durante el día. Tías lleva varios días celebrando diferentes actividades, pero hoy la noche de los finados también quedará suspendida. Los municipios de Tinajo y Aria actuarán en la misma línea. En San Bartolomé aún no se ha realizado una comunicación oficial, pero también se suspenderán todas las actividades. El único que en su comunicado oficial no suspende, sino aplaza, es Yaiza, que intentará encajar todo el programa en la jornada del domingo 3 de noviembre.